Y para eso, te necesitamos. Colaborá llamando al 0908 4021 para donar 100 pesos por mes o ingresá a perecescremini.org. La única forma de ganarle el cáncer es con tu ayuda. Fundación Pérez Scremini. ¿Sabías que la piel de tu cara es 10 veces más fina que la de tu cuerpo? Por eso necesita una limpieza especial. Este papel representa la piel de tu cara. Mira cómo el jabón común la reseca. El cuidado superior del nuevo limpiador facial DAV no solo limpia, sino que deja tu piel suave y humectada todo el día. Ahora, limpieza facial también es cuidado para la piel.